Esteve FM Yon FM Estamos en Esteve FM, bienvenidos una mañana más a Yon FM, donde podréis escuchar la mejor música. Yon FM 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 Ahora vamos con una canción más tranquila Ya que todos necesitamos estar tranquilos en algún momento del día La canción más tranquila La canción más tranquila La canción más tranquila La canción más tranquila Coca-Cola, una bebida muy refrescante para tomar en cualquier sitio En la playa, bajo una palmera o incluso en la nieve Y ahora que llega la Navidad puedes compartir esta bebida tan refrescante con tu familia Coca-Cola Después de esta canción escucharemos una canción bastante alegre Estás escuchando John FM La Navidad es una canción más tranquila Gracias por ver el video. 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 Hoy en día se utiliza mucho la famosa aplicación llamada YouTube y hay muchos cortometrajes. De ahí esta canción muy cinematográfica y épica. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.